hola mi amor cómo está mi amado príncipe sé que vas de paseo con tus papás a la playa espero que te vaya muy bien que la sangre de cristo me lo proteja y nos vemos luego echao quieren saber cómo aprendí a usar esta esta gran herramienta que tengo en mis manos los invito a que se conecten